Que más viene a tu mente, que no les interesa, que no les interesa, que se vuelvan de ti, es el miedo al rechazo. También existen otros miedos, como ¿sabías que hay miedo al éxito también? Miedo al éxito. Y las mujeres somos más propensas a tener ese miedo al éxito. Si quieres conocer más acerca de estos miedos, lo desarrollé muy bien en este libro. Mujer, rompe los miedos y exprese. Yo tenía miedo a hablar en público. Me daba pánico escénico. ¿Has sentido ese pánico escénico? Sí. Esa sudoración en las manos, ese temblor, ese rubor. Cuando se te ruboriza la piel, el rostro, cuando estás frente al público hoy, se te olvida lo que va a ser eso. ¿Alguno de ustedes hasta se les ha olvidado el nombre? Ese es el miedo. ¿Y el miedo es bueno o es malo? Un poquito. ¿El miedo es bueno o es malo? ¿Para qué? Una manera de ver el miedo. Si no existiera el miedo, no estaríamos vivos. ¿Qué dice? Porque el miedo fue lo que nos hizo preservar allá muchos años, muchos años, de salir a la casa de esos animales. Si no tuviéramos miedo, iríamos de frente y no hubiésemos tenido las precauciones adecuadas. Y la razón humana, si no existía. Pero el miedo te impulsa o el miedo también puede estancar, ¿verdad? Te puede dar parálisis por miedo. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Ponte de pie. Vamos, ponte de pie. Vamos, vamos. Vamos a ponernos de pie.